Cada 14 de diciembre se celebra en Cuba el Día del Trabajador de la Cultura en honor al patriota Raúl Gómez García, el poeta de la generación del centenario, aquella que el 26 de julio de 1953 asaltó los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Como garantes o facilitadores de las múltiples formas de expresión de la cultura en nuestra nación, hay instituciones, investigadores, artistas, técnicos y personal de servicio que luchan por reivindicar el papel de la cultura de la sociedad. Un ejemplo de ello es la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey y los distintos proyectos culturales que desarrolla a favor de los camagüeyanos con el propósito de enaltecer el patrimonio común y la identidad. El Centro de Gestión Cultural, la Sala de Conciertos, el Centro de Interpretación Camagüey Ciudad Patrimonio, la Galería Fidelio Ponce de León, el Museo Ferroviario y la Casa de la Diversidad Cultural son sólo ejemplos de instituciones adjuntas a la Oficina del Historiador y que están dedicadas casi en su totalidad a difundir el arte, la historia y las tradiciones del territorio garamontino. Además, proyectos como Rumba y Punto y el Conjunto Artístico Arlequín son activos promotores de las distintas manifestaciones artísticas de la Ciudad de los Tinajones y del trabajo con las nuevas generaciones. Otras labores, como la restauración de espacios e inmuebles, asumen también la visión integradora y esencial que como fenómeno ella nos aporta. Tras bambalinas hay un gran grupo de hombres y mujeres que viven por y para la cultura cubana. A ellos les corresponde un rol de vanguardia en esta Cuba de hoy y el protagonismo y el interés de aquellos que edificaron a través del tiempo nuestras raíces más genuinas. Desde Audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Canal Caribe.